Vamos a hablar ahora de la evaluación que se hace trimestralmente sobre el acceso de la Argentina a Internet, en esos comparativos además en el mundo, los datos del INDEC, pero también de otras organizaciones que terminan revelando, por un lado, la desigualdad, porque no es solamente el acceso, sino la calidad del acceso a Internet, pero también el rol del Estado en comparación con lo que era la abrumadora injerencia de los ámbitos privados anteriormente. Vamos a ver el informe. Se expande el acceso a Internet en los hogares. El ENACON informó que a fines de diciembre del año pasado, nuestro país llegó a los 10.085.541 accesos de Internet al hogar. La cifra surge de los informes que trimestralmente elabora el organismo para conocer la evolución del mercado. La velocidad de descarga promedio alcanzó los 48 MB, un aumento del 71% respecto al cuarto trimestre. Este es un dato muy positivo, porque hay no solamente un mayor acceso, sino a mayor velocidad, es decir, con mejor calidad en el acceso a Internet. El incremento se encuentra en línea con el informe técnico elaborado por el INDEC para el primer trimestre del año 2022, que hablaba de 7.838.864 accesos a Internet fija. Lo que sucede es que el INDEC hace una evaluación sobre las empresas privadas y el ENACON incorpora aquellos servicios que tienen que ver con el Estado. Desde que asumimos la gestión, apuntamos a fortalecer la presencia del Estado, invirtiendo donde el sector privado no lo hizo, logramos aumentar la velocidad, esto dijo el presidente del ENACON, Claudio Ambrosini. Según datos del INDEC, en el primer trimestre de este año, se registraron en promedio 7.838.864 accesos a Internet fijos. Ojo, fijos. No estamos hablando de aquel, por ejemplo, que se incorpora a través del celular. Esto significa un aumento de 2% respecto al primer trimestre del año pasado. Los accesos fijos residenciales crecieron 2,3%, lo que suma un total de 7.400.000, un poco más. Y los accesos fijos de organizaciones totalizaron 423.774, con una caída del 2,2%. Los datos, fundamentalmente, describen dos aspectos. Hubo un crecimiento muy fuerte durante la pandemia. Necesitamos Internet, naturalmente, para poder comunicarnos, contactarnos, hacer los trámites y demás. Pero este proceso, no solamente se ha profundizado, sino que ha habido una mejora en la calidad de acceso de un país que todavía espera el mecanismo del 5G para encontrarse realmente en lo que es un desarrollo no solo más equitativo, sino de mejor calidad en el acceso a Internet en la Argentina.